Donde están las mujeres que no tienen marido Si es lo que quiere, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita ¿Dónde están las mujeres? Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Tú quieres saber de compromiso Y que se muere, que hagan qué daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda, está soltera Se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá allá Donde ponga música Ya, juca y bote Se va pa' la calle Para allá allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!